¡Suscríbete al canal! 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 del capítulo 8, entonces ahí has de cuenta que tú te encuentras en situaciones muy distintas donde tú estás casi a la mitad del juego y tú, se supone que el personaje sabe muchas cosas, pero en realidad él está como en serio como nada, y obviamente es algo sobrenatural lo que está sucediendo, una de las cosas que dice Shinji Mikami sobre, para mí mi definición del survival horror es que tiene que haber una criatura, y eso lo tienes tú ahí pues ya bien regresa Nemesis, regresa Pyramid, que yo ya estoy adivinando, no me digas, no me digas, ya lo veremos en el 21 de octubre oye, si ya sabemos cómo surge, ya sabemos de qué va la historia ¿qué más me puedes decir? mira, pues tenemos esta parte como que muy de película de terror, porque incluso el mismo equipo de Bethesda dice bueno, para nosotros hay como una gran relación entre el cine de horror con lo que nosotros queremos lograr con Evil Within, porque hay dos puntos o dos espirales que nosotros tenemos que tener, uno que es no puede ser solamente muy espantoso porque si el juego es demasiado espantoso, la gente va a agarrar y dejar el control seguro y no va a querer seguir jugando tiene que haber un gancho el gancho es darle cierto control al jugador, o sea que a través del gameplay él pueda defenderse en algún momento, no solamente huir, y en esta parte del gameplay es donde entra el sistema ajá tienen un sistema llamado Agony Vaults y con esto tú puedes algo que le va a gustar mucho a la gente sobre todo a los RPG porque es como del crafting sí, 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 sí ah, tú haces tus propias cosas ¿no? como proyecto defendiendo sí, exactamente entonces logras unas cosas así como que loquísimas porque tú puedes hacer como que una especie de ballesta que lanza toques eléctricos que hay con Death Rising ahí, eh también una onda así como medio Death Rising sobre todo porque en este juego tú te enfrentas a criaturas pero también te enfrentas a una especie como de muertos no vivos humanos medio caníbales una cosa bien rara qué bueno que ya no son zombies ¿no? ya porque la era de los zombies ya pasó te oiga, te oiga Dios sí, sí, sí dirían en Silent Hill te oiga Samael Samael y eso es algo que me recuerda me hace pensar muchísimo por ejemplo en Silent Hill que en Silent Hill se supone que era más de supervivencia porque tú no podías pelear porque eras un ser humano común y corriente pero a la vez tú cargabas cosas tan absurdas como un televisor y tú tenías unas armas bien raras ¿no? en este se supone que tú eres una persona entrenada claro tú eres un detective que sabe usar los puños que ya está como que en cierta etapa de su vida que ha visto muchas cosas muy torcidas sobre todo porque él ha tratado con asesinos entonces él tiene como la posibilidad de irse a través como de su ingenio irse defendiendo pues sí tenemos entonces este horror pero ya no somos como tan indefensos pero tampoco somos superpoderosos o sea es como un estándar ahí un medio sí exactamente porque eso es algo que dicen ellos mismos los mismos desarrolladores pues nosotros no podemos darle como que tanto poder al jugador porque ahí es donde está el balance si lo dejamos muy indefenso se va a traumar y no va a regresar al juego y si le damos demasiado poder no le va a dar miedo se convierte en una redacción básicamente se convierte en un juego de acento está bien oye y entrando al cuarto punto ahorita que mencionaste Silent Hill yo me acuerdo de la misma serie unas cosas que son como que entras a otro mundo y que Resident Evil casi no había y que es como un conjunto de todo Evil Within entonces que me dices de eso en Silent Hill es lo que se le llama te acuerdas el foggy world entonces tú tienes como estos planos paralelos incluso en los juegos llega el punto en el que hay una transformación de los planos o sea tú estás como que en un cuarto que tiene algo y te acuerdas por ejemplo cuando Travis agarra y llega y a través de los espejos él como que se transforma el lugar y hay como una especie de puzzle en que es dos mundos en Evil Within pasa algo similar pero más caótico porque desde el principio ni siquiera sabes tú en qué plano estás o sea está muy muy padre porque a veces las cosas se transforman este ente que tú ves al principio que se le conoce como Rubik y que tú tratas como de saber quién demonios es o qué hace él es la especie de Pyramid Head en este juego ves que Pyramid Head o Red Pyramid como se le conoce en Silent Hill es este ente que de repente te aparece en cualquier lugar y no sabes qué hacer tienes que huir tienes que correr si matarlo si no matarlo no puedes hacer algo entonces aquí él de repente te aparece pero cuando aparece cambia todo el plano como que entras a esta otra dimensión hay también otra parte donde tú a través de espejos como recordar en Silent Hill tú también te puedes como que mover es una especie de portal entonces ese portal te va a llevar como que a una parte especial que tiene que ver con las habilidades del juego pero lo que se me hace más padre y más encantado de este en específico es que aprovecha mucho la ambigüedad haz de cuenta que tú tienes un juego que sí podría ser por ejemplo Survival como los primeros Resident Evil pero todo estaba como que muy muy seguro muy con los pies sobre la tierra en que tú sabías en dónde estabas que eres un policía y que tienes que ir para allá y están los caminos predeterminados y en este no incluso tan no estás tú seguro que hay algo padrísimo tú tienes como un sistema de que tú vas tomando unos frascos con un líquido que te ayuda a recuperarte y todo pero tú tienes unos kits de primeros auxilios que son el más fuerte el que te ayuda a recuperarte por completo las drogas pero cuando tú te lo pones ¿qué crees que pasa? pues como que te marihuaneas todo exactamente entonces te das cuenta que todo todo se te empieza a mover y tienes que buscar un lugar seguro entre comillas para poderlo usar ¿por qué? porque cuando ves ya te están atacando entonces puede ser contraproducente entonces esto mismo te mete todavía más ambigüedad porque no sabes ni siquiera si es un sueño si es una pesadilla si es un horror qué es lo que está pasando está fantástico yo digo que al final nos va a dejar abiertos de boca qué bueno oye Irving ya para terminar ya hablamos un poquito de qué se trata la historia pero Silent Hill también pero te dijiste algo de los RPGs y este o sea yo veo ahí también algo árbol de habilidades seguro si por supuesto yo creo que eso es algo que nos encanta ver ya cada vez en más juegos que no sean necesariamente ARPGs o RPGs por turnos o juegos que tienen batallas por turnos en Evil Within haz de cuenta que ves que te decía que hay unas especies de espejos que tú ocupas como para transportarte a un lugar específico tú puedes ir a unas especies de cuartos donde hay una silla como es como una silla como de lobotomías algo así parece entonces tú llegas y tú te sientas y ya es como que se te pone esa cosa y tú usas una especie de puntos que te dan esos frascos con un líquido verde que tú vas obteniendo en diferentes lugares y eso a ti te sirve para mejorar tus habilidades lo cual ya está bien padre porque se ve que es como que muy tortuoso muy doloroso para Sebastián entonces tú usas este sistema de puntos tú agarras y tú tienes habilidades como por ejemplo en defensa en daño en la estamina y haz de cuenta que si tú dices no pues yo quiero por ejemplo más estamina agarras y dices tú necesitas cuatro mil puntos para hacer esto cada una de estas partes o de estas áreas de las habilidades físicas tienen niveles entonces tú puedes ir subiendo de nivel como ya conocemos en estos juegos que son mientras más arriba vas más te va a costar entonces cada vez se va haciendo un poco más difícil entonces aparte incluso el uso de las armas también tiene que ver con tu nivel ¿por qué? porque a veces tú tienes un enemigo y tú le disparas pero a pesar de que tú como que le apuntas a la cabeza realmente no le das ni la cabeza entonces ese tipo de cosas se van agudizando en tu personaje a través de este líquido verde y este aparato horrible que se ve que le duele terriblemente al personaje y esto de The Evil Within que todo lo traes adentro ya quiero jugarlo pero se ve increíble este sí la verdad como te digo no es nada más porque yo soy fan del horror o porque uno puede decir yo soy fan de los primeros juegos de Resident Evil o de la obra de Shinji Mikami sino que es un juego bastante integral que no solamente porque vaya a las raíces del género sino porque todos lo están haciendo muy bien incluso gráficamente ves que este juego está hecho es multiplataforma perdón cross-gen es cross-gen pero está hecho con este motor de la casa que usan para juegos de Bethesda el ID.5 entonces este lo hemos visto por ejemplo ahorita en ese juego se llama Rage que salió hace un par de años también en el nuevo The Order el Wolfenstein The New Order ahí ese juego usa ese mismo motor gráfico y va a estar en el nuevo Doom y se ve increíble se ve increíble la verdad yo lo jugué en Playstation 4 y te puedo decir los efectos de luces los detalles el mundo está realmente vivo hay tantas cosas incluso me encanta que conforme tú vas perdiendo la sanidad o perdiendo la salud física cojeas terriblemente y te cuesta muchísimo trabajo moverte y eso se nota ya quiero que sea Halloween yo también ya quiero que sea Halloween pero bueno fue un placer hablar contigo Jorge como siempre me hypeas nada más no es que no pasemos 14 horas al día juntos hablando todo el día pero es un placer hablar contigo para nada pues ya Jorge Díaz mi nombre es Sirving y muchas gracias a todos los que nos vieron anatomics recuerden The Evil Within está increíble Never Grow Up No 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 ¡Gracias!